¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos? ¡Dando y si! Soy Francisco Ruiz una vez más y aquí estoy de nuevo con otro vídeo que espero que les guste un montón. Un vídeo especialmente dedicado para poder celebrar, poder felicitar, mejor dicho, el próximo sábado que es el Día del Padre y el Día de los Santos, de todas las personas que se llaman José, Pepe, Pepito, etc. Os voy a enseñar una manera muy divertida y original de felicitarles a todos mediante un vídeo montaje con las caras que queramos que la verdad se van a quedar alucinados. Bien, la aplicación como siempre la vamos a descargar de manera gratuita desde el Play Store de Google bajo el nombre de FaceJank. Es una aplicación que hay que tener cuidado ya que cuenta con compras integradas en la aplicación, así que tener el terminal, como siempre os digo, protegido por contraseña y sobre todo tener cuidado si lo va a utilizar un niño que tenga esta protección por contraseña. Bien, si nos vamos a más información de la aplicación vemos que pesa 76 megas, es una aplicación un poquito pesada y bueno, las compras integradas que encuentra dentro de ella es entre 0,67 y 6,44 euros por elemento. Así que lo dicho, cuidado y protegerlo para que no tengáis un susto. Bien, la aplicación la vamos a poder usar de manera gratuita y nos va a servir para hacer esos divertidos fotomontajes, bueno, fotomontajes, videomontajes con el que nos vamos a partir de esa. Bien, la vamos a abrir y esto es lo que se nos necesita conexión a internet, ya sea buicio datos y esto es lo que se nos va a mostrar en primera instancia. De aquí, como veis, pone que se está conectando a internet y nos va a salir una aplicación muy sencilla, ¿vale? Como podéis ver aquí, donde tenemos un primer plano que se nos lo podemos pasar así para ver diferentes escenas de vídeo. Como veis pone free, que significa gratis, esto también sería free, o sea gratis, esto ya sería de pago y bueno, aquí tenemos también un montón gratis. Donde vamos a poder crear nuestro divertido vídeo montaje para felicitar a nuestros seres queridos. Mira, vamos a utilizar por ejemplo esta que pone que es gratuita y aquí vamos a poder añadir varias caras. Como veis aquí necesitas conexión a internet para descargarte el fotomontaje, este vídeo montaje, ¿vale? Y si le damos a install plus, pues tenemos que irnos aquí a instalar esta versión. Yo lo voy a hacer con una gratuita, ya me he salido de la aplicación, lo voy a hacer con una de las que ya tenga instaladas para ir más rápido, perdón, y vais a ver como es muy sencillo el proceso de montaje. Lo vamos a hacer todo desde nuestro terminal Android. Me falla bastante la conexión aquí a internet en mi casa y por eso no me ha dejado descargarme aquella miel. Vamos a usarla por ejemplo con una sencillita. Vamos a hacer esta que es para dos personas, le damos aquí a free y como veis esta ya está descargada directamente. Simplemente le vamos a dar al botón make, que significa fabricar. Como veis aquí yo ya tengo una cara que me he grabado antes, me he hecho una foto, ¿vale? Y dentro de cada cara vamos a tener que usar diferentes, o sea, cuando tomes la primera foto, vamos a hacerla aquí de nuevo. Cuando tomes la primera foto vamos a tener que tomar una foto de nuestra cara normal, una foto de nuestra cara en plan sonrisa divertida y otra foto de nuestra cara en plan cabreado, ¿vale? Y una vez tengamos las tres fotos, como yo ya las tengo aquí, pues la vamos a utilizar para desplazarla a las caras. Por ejemplo, yo aquí tengo una, pues podría utilizar otra nueva fotografía para poner dos caras diferentes. Por ejemplo, me voy a ir a álbums, podemos coger desde la cámara o desde álbums, como veis aquí yo tengo las fotos. Y simplemente, pues si nos vamos a la cámara, vamos a coger la foto de otro contacto nuestro. Esto, por ejemplo, yo voy a coger aquí la de mi crío y ahora se trataría de encajar los ojos y ampliar para que la cara quede justa. Una vez tengamos eso, le damos a Next, aquí abajo el botoncito Next y vemos que está bien alineado, damos otra vez a Next. Desde aquí le damos el brillo que consideremos oportuno para que quede lo mejor posible. Le damos a Next, aquí encajamos la boca en su lugar correcto, le damos a Next y comprobamos que los puntos estén bien puestos y le damos a Down. Ahora simplemente haremos lo mismo con la segunda cara. Vamos a álbumes, cogeríamos una fotografía distinta con una cara en plan risa, yo voy a coger la misma ya que no lo tengo preparado nada. Y procederíamos de la misma manera. Ahora, centramos, damos a Siguiente, comprobamos que está bien, damos a Siguiente y lo mismo. Liberamos el brillo para que quede lo mejor posible, damos a Next y colocamos la boquita en su sitio. Comprobamos que todo esté correcto y le damos a Down. Y lo mismo con la cara enfadada. Yo lo voy a hacer con las mismas caras, ¿vale? Pero ya os digo que lo suyo es hacer como he hecho yo aquí y coger varias fotos con las expresiones. Lo mismo que hemos hecho antes, ponemos la cara centrada, los ojos en la línea, damos a Next, le damos a Next, liberamos el brillo un poquito, damos a Next y centramos la boca. Podemos doblar, bien. Damos a Next, vemos que está bien y damos a Down. Ahora tenemos que ponerle un nombre al proyecto, vamos a poner Nuevo, por ejemplo. Y una vez tengamos el proyecto hecho, simplemente le vamos a dar a Down. Y ahora tenemos las dos caras para utilizar. Vamos y ponemos la primera cara, que sería la mía, la vamos a poner aquí. Esta la vamos a poner aquí. Y esta la vamos a poner aquí. O incluso podríamos hacer con la misma cara en los dos, como veis. Voy a poner la de mi crío, la pongo aquí. Y ahora simplemente damos a Down. Y el proceso se está, o sea, el vídeo se está renderizando. Es bastante rápido, según la potencia de nuestro terminal Android. Y ya os digo que vais a flipar con el resultado. Es una manera muy curiosa, muy divertida, de felicitar a un ser querido, a un José, a un Pepe, que ahora aproxima el sábado día de 19 de marzo, es su santo, el día del padre. O felicitar para un cumpleaños, o una despedida soltero, o cualquier cosa. Crear nuestro divertido videomontaje, que ya os digo que es de manera totalmente gratuita. Simplemente, una vez esté realizado, lo vamos a poder ver. Y vamos a ver cómo. Vamos aquí a Play, hasta el 100%. Como veis, el resultado es espectacular. Simplemente podemos seguir fabricando, dando make. Verlo otra vez, o si damos a Set, y seleccionamos cómo lo queremos enviar. Por correo electrónico, guardarlo en Mega, subirlo a YouTube, por Telegram, Whatsapp. Yo lo voy a utilizar por Whatsapp. Simplemente se lo mandamos a la persona, y lo recibirá sin problema. Lo va a poder ver sin necesidad de descargar nada, ya que vamos a mandar el vídeo. Como veis aquí, el vídeo se procesa, y se manda directamente por la aplicación. Este es uno que he hecho antes. Os lo pongo aquí para que lo veáis. Como veis, es una forma muy divertida de tener un detalle con nuestros seres queridos. Y ahora que ya os lo vuelvo a repetir, el sábado es el Día del Padre, pues esta es una muy buena manera de mandarle una felicitación y que se ría un poquito.